Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Rafael Alberti Canción 17 La tristeza no es desánimo No es negación de la vida Del ejecutivo brazo Por la profunda tristeza De lo que el hombre ha pasado Puede el hombre romper montes Volar ríos, barrer campos Ganar de nuevo la vida que te quitaron La vida que te robaron Mi tristeza es ira, es rabia Corera, sucia, arrebato Canción 7 Se ha roto el río Pedazos de espejos rotos Navegan por todas partes Van espejos con caballos Espejos rotos con árboles Se ha roto el río Se ha roto el río Desazogados cristales Rotos azules y verdes Que no podrá juntar nadie Se ha roto el río Y el cielo Y el cielo roto en el aire No sabe ya en donde verse En donde roto mirarse Canción 19 Me llevo para mirarla Descansado Para saber que es belleza Libre el brazo Si tú tienes que arrear los caballos Si barrer antes del alba los establos Si en vez de marchar erguido Y seguir doblado Qué belleza puede abrirse en los campos Te ganarás la belleza por tu mano Y la mirarás un día descansado Rafael Alberti Bueno, en cuenta apareció Rafael Alberti Que hay otros Alberti mejores Muy bien, muy bien Entonces Grupo cero Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas No tiene nada La libertad no tiene nada Nada La libertad es feroz La libertad es Delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Bueno Voy a cantar una canción Que se titula Bueno, a ver Me tengo que mover un poquitín Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Un poco Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra La libertad es feroz La libertad es nada La libertad es nada ¿Qué? Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado en dolor Entre cortanud y silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa Tristeza Moribunda Ocre piedra maciza Donde el grado Comenzas Te echarán Precesión La historia De tus cuerpos En deble mariposa De colores Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa Muerta Playa Alfilada Del frenes Sin el mar Inquistón se deseó El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor Tu cuerpo Sin par Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye Todo se olvida Tu cuerpo Tu cuerpo Pétaro Frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Tu cuerpo Carnel Bestial De luz Pájaro Alboros Adoro De su Vuelo Tu cuerpo En los Abrazos Abrazos De tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio Abrazos 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 Desaullidos De libertad Tu cuerpo Bestial Bestial De luz Pájaro Abrazos Abrazos Tu cuerpo Abrazos De luz De luz De luz ¿No lo cantaste alguna vez? Sí Para nosotros Debido hacer un bien viniendo Estuve molestando Ay Pero un poco antiguo Dios está en todas partes, menaza, porque los seres humanos de todas partes quieren ser Dios. El hombre teme ser libre y en ese temor reprime la libertad de otros hombres. Y como a todos nos pasa lo mismo, nadie se da cuenta. Para quien con un poco más de dinero todo sería distinto, podemos asegurar, nunca habrá diferente. Ese hombre, cuando tenga el dinero que cree que le falta, querrá ser otro hombre. Cuando lo consiga, se dará cuenta de que no ama a una mujer. Sepámoslo, no podrá. No hace falta moverse de lugar para cambiar el pensamiento de lugar. El hombre vive aterrorizado, pero de sí mismo. Deberíamos ir perdiendo poco a poco todos los miedos. Es hora de comenzar a conversar con la muerte. La muerte es, para un escritor, un punto y aparte. Y, si es más que eso, el escritor tendrá que psicoanalizarse. ¡Macho! Algo que ha nacido inexplicablemente debe permanecer oculto, creciendo en las sombras. ¿Y qué ha nacido? Inexplicablemente. Está inexplicablemente. Debe permanecer oculto, creciendo entre las sombras. Por ejemplo. Esta vez, jugar será vivir. La muerte y los escollos marinos serán el pasado. La vieja infancia. La familia. Todo tiene la obligación de ser alegre y ligero cuando se viaja rápido. Todo es lento cuando el amor lo tiene la palabra. Les habló el amico invisible. Señoras, señores. Tenemos aquí la revista Realismo Psíquico número 4. También para señoritas. ¡Qué suerte que esta amenaza! Tenemos la edición digital que la pueden consultar en la página web de www.grupo.org o en www.grupo.org o su edición en papel. Tienen que pasar por la escuela Grupo Cero en calle Princesa número 13, primero a la izquierda. Y hay que suscribirse. ¿A la revista? Por supuesto. Si usted lo desea, puede suscribirse a la revista Realismo Psíquico y recibirá la revista en papel en su domicilio. ¿Cómo puede hacerlo? Escríbanos un email a actividades arroba grupo cero punto info, actividades arroba grupo cero punto info y le informaremos de todos los pasos. Pues tenemos, editorial, si me aman, me rompen, soy un diamante en libertad, solo brillo en el aire, de nadie para nadie y el brillo será eterno. En la sección psicoanálisis, nadie se cura haciendo lo que le da la gana, porque hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad. Y en este número, sexo y dinero. Luego tenemos en la sección poesía, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro, el poema cumplir 61 años cuando estalla la guerra. Muy apropiado en estos tiempos, ¿no? Vero, ¿eh? Hoy escuché a mi mundo, el mundo donde vivo, clamando por la guerra, por la guerra total. A matar, a matar, gritaban los periódicos, a matar, a matar, decían por televisión. A vengar nuestros muertos, vociferaba el pueblo, a matar, a matar, enemigos más allá. Iremos por el aire, iremos por el mar, y por la tierra iremos, escuchen el compás. Vi morir una madre de frío en la vereda, esperando a su hijo, que nunca volverá. Y una mujer moría clavada en una espada, que su amante, muy joven, no supo manejar. Y vi morir reptiles, atados a sí mismos, y vi morir el canto en la voz del cantor. Y mi madre moría quemada por el fuego, cual bruja o hechicera del tiempo del terror. La guerra se ha extendido por mi mundo y el mundo. Al aire libre no vivirá ningún poema. Al aire libre no habrá ningún amor. En las trincheras se hablará de la muerte, y por las noches se soñará el horror. Al alba el miedo vivirá en la palabra. En los pechos maternos se escuchará el fragor. En el colegio el niño aprenderá a matar. A cuidarse del compañero niño, del maestro. A cuidarse del cielo en su conjunto, hasta del alma. A cuidarse del viento huracanado y de la brisa. Del volcán poderoso, que vomita fuego y basura. Y la pequeña colina perfumada, florecida y abierta. En cualquier pequeño lugar, de cualquier patria, aunque sea la nuestra, oscurece, se pliega la montaña, se hace invisible el agresor. En plena oscuridad, ya no se sabe quién es el asesino, quién tiene que morir. En semejante oscuridad que produce la guerra, ya no se sabe dónde está la amada, ya nadie sabe dónde anida el traidor. Por eso nos miramos los unos a los otros, presintiendo un culpable en cada humanidad. Nos persigue el delirio de una guerra sin fin. El capitán herido, gritaba a las estrellas, ¡Habrá guerra! ¡Habrá guerra! Y todos morirán. Cristianos y musulmanes, ricos y pobres, todo el mundo muriendo por un poco de paz. Todo el mundo muriendo de una vieja moral. La guerra es necesaria, aunque sea fatal. Nada de nada, no puedo escribir nada. Todo el mundo está en guerra. Y el poema está quieto, detenido como un preso de guerra. En silencio, como en la esclavitud, caído de dolor, cual torre muerta. Además, poemas fabulosos de Miguel Oscar Menasa y una sección de narrativa del viernes 17 de diciembre de 1999. Que dice que está un poco inquieto porque la llegada del 2000 no me afecta a tal punto que no consigo enterarme por qué tanto bullicio. A mí me parece que se están gastando en festejar el advenimiento del 2000 que ni siquiera quiere decir que estaremos en el próximo milenio un dinero que haría falta para educar a la población mundial. Además, todo lo que pasó en el siglo XX no está para festejar, sino más bien para ser estudiado. ¿Cómo fue posible lo que fue posible? Y está, por fin, es una pregunta epistemológica. Sin embargo, pensándolo bien, hay algo que festejar en el 2000, los 100 años de la publicación del libro de Sigmund Freud La interpretación de los sueños. Como poeta, como ese poeta que se produce cada vez que coordino la grupalidad que publica las dos mil y una noches, revista de poesía, aforismos, frescores, mensualmente, con una tirada de 125.000 lunes ejemplares que aspiran a ser 500.000, y las distribuye entre la población de España y Argentina gratuitamente, se entiende para la población por qué a nosotros las dos mil y una noches nos cuesta lo que vale. Como poeta, digo esta vez, no dejaré que los psicoanalistas se anticipen en rendir homenaje a la interpretación de los sueños, obra en la cual se produce el concepto inconsciente. Y un poeta debe agradecer, 100 años después, la publicación de ese libro de Sigmund Freud, porque si bien no se sabe, aún, con exactitud, cuánto ha de mejorar o cambiar la medicina, o la educación, o el alma de los pobres, si la tuvieran. Lo que sí ya se sabe, por eso un poeta tiene que agradecer, es que con el psicoanálisis, la poesía haya modificado sus maneras, su modo de producirse, su concepción de la humanidad. La producción del inconsciente en la obra de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, publicada en 1900, había hecho nacer la poesía, de tal modo había nacido la poesía, que ningún siglo, como el siglo XX, mostró con claridad, a todos sus científicos, llorando por no poder la poesía. La poesía alcanzaba en este siglo, como todos ambicionábamos hace milenios, el propio corazón de la humanidad. El psicoanálisis había arrancado para siempre, una venda de los ojos de la humanidad. La mujer, el hombre, antes del psicoanálisis, no sabían nada, acerca de cómo se producían, la poesía, la ciencia, el amor. El pensamiento inconsciente, es en el límite de su libertad, la poesía. Un saber no sabido por el científico, lo lleva por el camino de la verdad. Y gajos arrancados de la especie, sin representación psíquica para el sujeto, producen el amor. Agradezco como poeta al psicoanálisis, que la mujer que tanto amo, pueda, después del psicoanálisis, preguntarse por su libertad, por su potencia creadora. La poesía es precisamente, el alma de lo femenino. Es por eso que el psicoanálisis, posibilita que os preguntéis, por qué lo femenino, tiempo de la poesía, residencia de la función poética, antes del psicoanálisis, era más fácil para un hombre, que para una mujer. Y por qué ahora, después de la interpretación psicoanalítica, la mujer puede, si lo deseara, apropiarse de lo que le pertenece, desde siempre, la poesía. Y hoy día lo sabemos, el hombre ya ha agotado, sus posibilidades de liberación. Y si aún había alguna posibilidad de liberación para la mujer, es el psicoanálisis el que lo posibilita. En 1900, Freud puede diferenciar con precisión y destreza, una mujer histérica de una mujer. Esta diferencia permitirá a la mujer, sin ser histérica, decir que no. Determinar a partir de la negación, su propio pensamiento inconsciente. Después de la interpretación psicoanalítica, la mujer podrá ser una mujer, sin pertenecer a ningún hombre. La mujer, producía en ese grado de libertad, un camino propio, para el poder, hacia la creación en general. Agradezco como poder de la propia, por haber denunciado la doble moral masculina, por todos aceptada, como el instrumento más poderoso, de dominación del hombre, sobre la mujer. Lo que el hombre conseguía, con un simple dedoblamiento de su moral, a la mujer le costaba la enfermedad, o el castigo. Lo que al hombre le daba, hasta cierto prestigio social, cuando ocurría en ella, sólo le servía para ser derivada, aún un poco más. Ella misma dudaba de su moralidad cuando deseaba. Es el psicoanálisis que nos dice, hombre y mujer, articulados de manera compleja, por ser padre y madre, constituyen la sexualidad de todo hombre, de toda mujer. Todo lo humano puede producirse en ella. Ella puede producir cualquier humanidad, y ahora, después del psicoanálisis, lo sabe. De cualquier manera, me alegra haber llegado al año 2000. Lo ambicionaba desde joven. Por eso llegué. Una ambición secreta, poderosa, femenina. ¡Muy bien! Bueno, la canción... Sí. ¿Unte y una? Sí. Por aquí dicen, ¡qué recitar el de ayer! ¿Qué? Sí. Y a Cintia dice, ¡qué recitar el de ayer! ¿Sí, no? Sí. Saluda a Silví, a Ana María, a Barleta, a Amelia, a Marivín, a Leisha... ¡Bravo! ¡Qué esplendor! ¡Me fascina! ¡Buenísimo! ¡Histórico! ¡Qué bueno! ¡Qué poema! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Qué espléndido! ¡Bravo! ¡Preciosa Clemence! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita voz! La música alimenta el alma. Gracias a todos. ¡Saludos a todo el equipo! Un montón de... Un sí o bien, un no, me hicieron abrir nuevos caminos, nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que tope una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro. Según el capricho de mis tierras amadas, que de la voz solo sabían hacer el amor. ¡Qué bien esa frase! La poesía me dijo con solvencia. Para vivir un hombre no necesita volar. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma al alcance de una breve caricia. El sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra con ríos disponibles. Y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa. Ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día escribe. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamoran. Muy bien. El libro Psicoanálisis del amor deja de comer que te vas a intoxicar. Bueno, una patita. Atentar hay que atentar contra todo. Amar una posición entre chocar las copas de alegría por el lugar que ocupamos no servirá de nada. El infierno interior que nos avista no cederá ni ante la fama. No peleamos vivimos lo insoportable debe ser nuestra vida. De la perversión tendremos que decirlo por fin ella es nuestra máscara suprema máscara en las más ambiciosas ceremonias. Diosa del olvido dame tus palabras tu tono mayor el tono para arrancar una sonrisa del idiota el tono de los andes nevados la luz que enceguezca definitivamente a los ciegos. Marzo ha llegado las brujas deben partir y sin embargo ellas están propiamente en nosotros ni una mirada ni un gesto que nos permita hablar de él durante años y sin embargo el niño ha huido por los materrales por los materrales el niño ha traído el viento de los cabellos el niño ya ha dado su primer paso ya somos perversos palabras de papá en el corazón palabras de mamá en el corazón la guerra ha comenzado cuando rozo tu voz el ronco bramido del mar habla de tu presencia cuando rozo tu piel nocturna y amable cuando recuerdo tu vientre malherido pequeña madre ave de rapiña vive el dolor tu voz entre los troncos tu piel entre las mariposas del color de las flores del naranjo cuerpo de tierra hollín masticación feroz ocultan su presencia ocultan su bello rostro entre mis manos el niño no quiere morir pide clemencia las palabras estallan como granadas en su corazón el niño deberá para sobrevivir desviar la mirada el niño deberá morir mil veces para no morir el niño terminará enjaulando su corazón bueno ahí es también una ¿no? cuando la repasión encima hay padres que les pegan conmigo ya la represión que hace el niño ¿no? porque besan muchos adultos que no piensan que un niño piensan mucho más que ellos sobre las cosas se pregunta se cuestiona y los adultos ya viven como aceptándolo todo todo lo que les cuentan esa ideología ¿no? ¿se lo cree? reprimidos deprimidos ¿no? la represión de ahora como reprimidos de atentamiento vamos ¿y qué deben hacer? ¿qué recomiendas si les haces doctora? bueno que levanten la represión que no se empastillen para fomentar la represión todavía más ¿qué pasa eso? están todos empastillados y la represión crece 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 ni soñaste de esta claro psicoanálisis recomendamos para la represión psicoanalizarse pueden llamar al departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 al 91 758 19 40 produce más enfermedades más víctimas que la represión militar porque frente a la represión militar vos podés enfrentarte sabes dónde está el enemigo en cambio con la represión psíquica necrótica no sabes de dónde proviene el enemigo porque proviene de tu propio interior teléfono 91 758 19 40 grupo 0 el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores ok ok me salió en inglés el norteamericano oh yeah os vamos a invadir que lo sepáis a ver un fragmento de murmuraciones del poeta de murmuraciones del poeta no solo no solo se vive de escribir poesía una que otra mirada al destino siempre hace bien darse cuenta que la cultura resucita sus muertos contra lo que nace y también por las dudas nací antes de tiempo lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos mira soy un poeta sin padre y sin madre y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios canciones olvidadas antiguas no lo puede me deformo al compás de sus radiaciones y en esa mutación se transforma conmigo la poesía deformidad para ella también la sublime abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones y no habrá forma que soporte semejante grito tengan cuidado las academias ha llegado el poeta como me gustaría escribir de homenazas de verdad a ti también te pasa ¿qué? a ti también te pasa bueno y ahora ¿qué viene? bueno sexo y dinero para que todo sea viento y amaboraz ir perdiendo de a poco los recuerdos nacer ir naciendo de a poco nuevamente olvidarse todas las fotografías en alguno de los viajes nacer ir naciendo de a poco nuevamente el pasado no existe después del paso de nuestras espaldas cae el telón somos una especie somos una especie de nudo angustiante en la garganta de la famosa cultura nuestra escritura deberá ser una escritura crítica de todo lo que se produjo dentro de los sistemas imperantes no sólo desmontar el mito de la religión sino también el mito que la revela quiero decir también pasarán por nuestras miradas las ciencias no sólo el amor sino también la poesía tendrá que ser otra nuestra vida cambia aceleradamente todo cambiará el estallido será estético sincrono quiero decir sin muerte el fenómeno es grupal las ideas que teníamos acerca del hombre no sirven para explicar el fenómeno las circunstancias me han convencido el hombre está sumergido en una montaña de mierda y todavía no conoce el amor sé que soy un hombre porque hablo y escribo y sé además que mi amor no vive sumergido en una montaña de mierda y todavía sé por mi larga estaría entre los hombres que lo que puede uno se hace posible para todos que no sea posible habla de la sumisión del hombre a los sistemas imperantes y no como se cree de una imposibilidad del hombre lo humano más bien es infinito infinitas las formas del amor nuestros sueños por surgir en el intercambio comunitario exceden tanto nuestra moral individual como así también nuestras posibilidades de transformación de lo real queda cuestionada nuestra moral en el descubrimiento y lo que se desarrolla son ciertas nociones acerca de la técnica del uso un desarrollo que arrastra en sí mismo una crítica contundante a toda forma de intercambio vigente se trate de cualquier mercancía de cualquier trabajo de cualquier pensamiento de cualquier amor la tan moderna intersubjetividad queda cuestionada el dinero puede lo que puede el sexo entusiasmo y tenaz resistencia serán los únicos sentimientos posibles la duda nos dirán también es un acontecimiento para el ser un arte de amar es también un arte del uso del dinero y porque pienso que somos un grupo que ha demostrado el fetiche sexual que ha desmontado que ha desmontado el fetiche sexual que la cultura le imponía para ser normal quiero entonces comenzar la demostración con el fetiche dinero atentar contra cualquier máscara que oculte lo humano y si el amor no existe no entendemos por qué tiene que existir el dinero y si con el amor nos pasó que no existió hasta tal punto que fuimos capaces de inventar un amor pensamos que una nueva manera del uso del dinero comenzará por una negación rotunda de todas sus formas de uso actuales y sus desviaciones que como sabemos producidas por el sistema para su propia supervivencia como tal y no como se cree por un desarrollo de las ideas acerca de las posibilidades del hombre decir que lo mejor para uno cuando es producido por otros es en un grupo en el mismo momento y no después como se piensa lo mejor para nosotros los productos grupales impiden desde el mismo momento de su producción por ser grupales la apropiación del producto grupal en su total dimensión por uno o algunos de sus integrantes y si tampoco y tan mal se ha hablado hasta ahora de los grupos será porque a nadie conviene saber del drama que oscila entre los extremos conocidos por un lado un hombre tratando durante toda su vida de sacarse de encima la guerra que sostuvo contra la naturaleza ya que es de ello de lo único que parece y de ella es de quien ambiciona liberarse y en todos los casos muere en el intento el psicoanálisis se recomienda en todos los casos imaginarse el cuerpo del hombre sostenido por una fina hebra de plata y eso no está mal es simplemente insuficiente por otro lado el mismo hombre del párrafo anterior y simultáneamente tratará también durante toda su vida de encontrar una manera humana de incluirse en esa guerra inexplicable que sostiene después de su triunfo sobre la naturaleza el hombre contra el hombre una guerra que como se sabe es siempre a muerte ya que también se sabe que predomine quien predomine la relación a establecerse es una vez más asimétrica lo que quiere decir que Hegel no ha muerto un amo que no termina de ser amo porque aquello que lo constituye en ser proviene de alguna manera del esclavo un esclavo a quien le bastaría ser para gozar hasta la muerte tampoco termina de ser esclavo para que la máquina que debe tampoco termina de ser esclavo ya que la máquina que debe pensar su goce padece de preocupaciones humanas quiere ser ninguno de los dos vive ninguna vida los amos pierden su vida en ser los esclavos pierden su vida en liberarse la ciencia de la historia recomienda imaginar siempre en todos los casos dos clases en pugna imaginar el cuerpo del hombre sostenido por las finas invisibles mallas de sus relaciones sociales que a la vez que lo sostienen lo aprisionan mortalmente en una dialéctica donde el hombre ocupe el lugar que ocupe dentro de sus dominios tendrá que dar para que ella sobrevida para que ella sobreviva lo que se dice su propia vida un hombre no solo encadenado sino más bien mal encadenado y para colmo imagino que para demostrar que el sufrimiento es inevitable por imposición del sistema ciego absolutamente ciego al ser de su encadenamiento un hombre condenado a no poder incluirse en su propia mirada ya que al acatar las leyes que lo constituyen como ser social queda ciego de sí y ve en él solo lo que el sistema ha colocado en él para su buen funcionamiento y en el espacio donde antes transcurría su propia vida y que ya no le pertenecerá a menos que subierta aquello que al mismo tiempo que lo somete lo enseguece y eso no está del todo mal es simplemente insuficiente tenemos hasta ahora según el conocimiento actual un hombre sucio de tierra y mal herido a quien le tocó luchar contra todo desde su nacimiento y una vez salvados los primeros inconvenientes para sobrevivir tiene que matar todo lo que se interponga en su camino este hombre es un hombre desquiciado y no hay que hablar del loco de Einstein que en su desvarío por ser enloqueció a su hijo que por un brutal desconocimiento de lo humano la famosa ceguera queremos decir puso en manos del hombre no solo la posibilidad de destruirse sino también y no sabemos si es algo distinto o se trata de lo mismo nuevamente la posibilidad de creer en Dios el hombre después de las explosiones atómicas después de la majestuosa catástrofe provocada por el hombre mismo el hombre hubo de haberse arrepentido de su vida vivida como el cristianismo aconseja arrepentirse de los pecados acciones y pensamientos de la propia vida del hombre cuando llega la muerte dos escenas donde el hombre después de un castigo por vivir de una manera determinada no sabe más cómo vivir y se deja llevar sin darse cuenta de que dejarse llevar también es una mirada sobre el mundo que la misma teoría que produjo es la que lo mantiene todo el tiempo un tiempo que no es el que el hombre cree sino otro con lo que se sigue demostrando las infinitas argucias del sistema para volverlo loco embelesado mirando el cielo mientras le roban su comida mientras se le dejan usar su cuerpo mientras le hacen matar a sus hermanos esperando que precisamente del más allá del más allá del mundo de lo humano de los para colmo finitos mundos extraterrestres vendrán un día una horda de superdotados siete mil años adelantados a la propia palabra del hombre dioses de la ciencia experimental a devolverle al hombre lo que al hombre le falta el famoso objeto A falta esencial dicen que por su sola ausencia provoca el movimiento que como bien sabemos no sólo padece de ello el psicoanálisis sino queremos decirlo todas las ciencias contemporáneas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿cómo es? ¿qué tenemos que hacer con esa revista para poder like? ay, ay, ay si pueden ustedes suscribir a esta revista si quieren participar de este pensamiento la pueden encontrar por ahora en grupo grupo 0.org que está ahí colgada en formato de vital y si usted quiere recibir la revista en papel en su domicilio ir haciendo la colección diríjase a actividades arroba grupo 0.if es que bueno pero eso es el hombre es otro hombre pero después de eso también hay que el psicoanálisis para todos por favor psicoanálisis para todos no ven que estamos ahí digo que ya está para la fantasía de los extraterrestres claro es ahora donde está la ideología también con el alienígena la serie esa habla de eso habla de cómo de vez en cuando parece ah bueno hacer por brutal la enfermedad traída si dice que todas dice que todas las pestes la peste negra la fiebre española la gripe española siempre fueron precedidas por apariciones en el cielo de platillos como para que no nos traen esos ellos no saben si no traen esos para inmunizarnos si no traen eso para destruir los o si traen eso para hacerlo más fuerte no se sabe pero hay una coincidencia en la aparición de ovnis de grandes en el cielo con la grandes plagas humanas plagas que antiguamente le atribuían a dios pero no eran los seres celestes estos pero no es otra manera del hombre de sacarse de sí mismo la responsabilidad que tiene sobre las cuestiones porque no es una cuestión de higiene ni una cosa de los laboratorios que están haciendo experimentos sino que es el extraterrestre que él sí quiere experimentar claro pero la escritura que es humana dios de la ciencia experimentar claro que como dicen ahí con máquinas que no existieran en la tierra movían las piedras que genial el sida fue de Estados Unidos ¿no? ¿qué? el sida fue de Estados Unidos la CIA pero a mí lo que me asombra es la la escritura la escritura que es una producción humana ¿no? te permite ver va más allá de lo humano a la hora de ver la realidad es escrito desde el año pim pum 1994 en el libro este de paración psicoanálisis del amor ¿qué decís? ahí no está puesto es el psicoanálisis del amor ¿no? que nosotros mismos a veces caemos ahí ¿no? mira no hay un ratazo que todo el mundo cae a veces en esa posición de ah pues sí deben ser deben ser ellos ¿no? sí debe ser Dios o debe ser Dios claro porque al final lo ponen en el mismo papel bueno nos cantamos una canción pero tenemos la agenda de la semana no pero el libro el sexo bueno bueno la agenda antes que el himno pero que himno o sea el sexo no es final el himno de España no te preocupes no nos olvidamos de la agenda la agenda pero que no es el himno para terminar es el himno pero tendremos que terminar por eso empecemos empecemos para dar un poco la agenda que va a leer la agenda que es el himno pero eso sí que no va a faltar tercera edad y cruz que no es el himno que no es el himno que no es el himno hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no habrá pan queremos saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir para pedir para pedir libertad para pedir para pedir para pedir para pedir libertad libertad sobre los árboles en lo alto de las horas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien señores del gobierno y juventud adorada escuchada el viejo gris que os dirá una verdad si no nos dan pelota y la vejez no mejora en menos de 15 años tomaremos el poder el dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años que cuidar la frontera cuando venga el invasor cuando venga el invasor pondremos pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que dejen entrar a los actuales ministros con especial la cabeza y su delirio especial que se confía en esa que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump no 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 esta vez no pasará a la vejez nunca más un goce le quitará y si de todos los mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad vieron de comer al pobre educaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del estado todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación y cantando una opereta otra coñando una foca podremos tocar un tango y llorar con el violín que dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor para convivir mejor y si no pueden siquiera respetar sus propias leyes colgaremos colgaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la personalidad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más a hombres los que fracasan al triunfar y yo si te va mal la vida si no toleras tu éxito el viernes a las 10 de la mañana en la escuela de psicoanálisis grupo 0 taller para empresas con Virginia Valdominos y Matarina Salamanca psicoanalista del grupo 0 que no puedes venir en directo bueno pues te inscriben que es gratuito online en la plataforma a través de la página web www.grupocero.org en el apartado agenda o lo ves en directo desde facebook más facilidad es imposible ya sabes el psicoanalisis grupo 0 donde se psicoanalizan los triunfadores así que una manera de comprenderlo es asistir a ese taller del viernes el hecho de que yo sea un triunfador no quiere decir que todo lo que se psicoanalizan va a ser triunfador es lo que intente si si lo intente hombre la esperanza no se pierde un poco de trabajo 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 algo de trabajo el sábado a las 12 y media de la mañana lectura comentada de las 2.000 y una noche es el libro tan fundamental de Miguel Oscar en directo desde facebook sí pero bueno pero la clase está abierta tiene razón Norma la clase de seminario están abiertos también pueden inscribir sus para no pero que abiertos es sentido que en la clase de seminario de psicosomática uno puede asistir a una clase y se presenta todas las semanas se presenta y que hay una clase todos los sábados bueno tres sábados a las 11 de la mañana bueno esto es promoción y el mismo sábado a las 19 horas tenemos la presentación de un libro muy interesante es un libro de psicoanálisis de las mismas autoras bueno diferentes de Magdalena Salamanca Virginia Baldominos presentación del libro amor sexo y dinero lo peor lo mejor y lo peor lo peor lo peor y lo peor a las 7 de la tarde en la sede del grupo 0 calle princesa número 13 primera izquierda vamos a acompañar en esa presentación a las autoras a celebrar ahí están muchitos ahí están muchitos y los que no estén por aquí que lo vean en facebook y le pongan muchos corazones ahí ¿y qué más? no queremos corazones alejados ¿y qué más? televisión grupo 0 vamos a ver los lunes a las 10 de la noche recitales de poesía de Miguel Oscar Menaza todos los lunes a las 10 en grupo 0 televisión ya saben programación 24 horas variada cada día de la semana los lunes los recitales me lo pusieron para que te olvides de tu familia pero este lunes va a empezar antes porque el último recital de Menaza duró 3 horas entonces tendrá que empezar porque si no nos va con una programación que se termina a las 12 entonces tenemos que empezar una hora antes así que el recital empezará a las 9 la programación no se termina a las 12 son 24 no pero en la programación de cómo programamos no podemos ir más allá de las 12 pero para no confundir que son 24 horas son 24 horas de televisión sí, sí el martes a las 10 de la noche la cita con los cuentos de Norma vamos a ver esta semana qué cuentos nos tiene preparados que todavía no lo sabemos no me cuenten más cuentos el miércoles a las 10 de la noche la cita es con ellas conversaciones diversas y directas que en esta semana ¿cómo hablan esas chicas? esta semana ¿qué título le podemos poner? ah, sí, es cierto es un poco difícil la revolución, ¿no? directamente no la revolución femenina la revolución femenina venga la revolución femenina la revolución femenina no, eso será el tema para el próximo día pero... sociedad dijimos ¿cómo? sociedad 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 vamos a estudiarlo el jueves a las 10 de la noche nuestra cita es con la poesía poesía más poesía que en esta oportunidad contamos con el poeta norteamericano Allen Ginsberg el inspirador de ese núcleo de la generación B muy interesante y el poeta del grupo 0 Fabián Menaza muy interesante cómo me gustó Fabián qué buen poeta qué buen poeta que es así que un programa que no se pueden perder desde el jueves a las 10 de la noche y el viernes a las 10 ¿qué? poesía y flamenco que no quiten lo bailao chiquillo así que grupo 0 televisión toda la información www.grupocelo.org ¿puedo hacer una pregunta a los jefes? ¿cómo me tienen tan relegado a mí? ¿cómo? ¿qué quiere decir? no si usted no sabe lo que quiere decir la palabra relegado relegado que te no estás todos los días con pintando en casa recitando poemas con entrevistas con películas pero no tiene horario fijo pero si hay programación imagínate programación 24 horas hay infidelidad la ópera prima de Menaza ya tiene 2 millones 42 mil 2 millones 42 mil espectadores infidelidad hoy si fuera un euro espectador 2 millones de euros uy no podemos hacer millonarios con esa un euro con el espectador no imagínate no tenemos aquí un millonetis hay otros que se hicieron son ricos nosotros nos hacemos inteligentes bueno pero tu riqueza tu riqueza es mayor que la que da el dinero es una riqueza sí pero además puedes producir dinero claro cálcula poned en venta vas a ver a ti almuerzo con Menaza mil euros almuerzo con Menaza mil euros pero hacemos una selección ¿eh? porque cuando seleccionamos a los clientes ¿por qué? si para mil euros para mil euros ya está así y claro de noche de noche hay que ver de noche cuesta 3.000 cena y para pipipichi bueno creo que nos tenemos que ir porque son las 8 y estamos abusando estamos abusando se llama bueno seguimos el domingo que viene un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de cierra libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene que desborda que ata te hace te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón control el sexo es exceso divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo es exceso divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 adiós maripi adiós a la mario adiós 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 adiós